sean todos bienvenidos a este nuevo vídeo del canal en esta oportunidad vamos a presentar un sistema de odontología para lo cual me lo veo y una vez ingresado al sistema vamos a poder visualizar toda la lista de opciones como administrador y también vamos a ver toda la lista de opciones como médico como administrador tenemos las opciones de usuarios especialidades médicos tratamientos citas historiales citas calendario acción de pagos reportes reportes en forma de resumen diagrama de barras reportes en forma de tendencias entonces la primera opción usuarios en esta opción vamos a ver toda la lista de usuarios ya sea pacientes médicos administradores y cada tipo de usuario está diferenciado con sus iconos que podemos buscar podemos editar o eliminar bueno el proceso es lo mismo para las especialidades si ven es cierto en una odontología existen especialidades un ejemplo ortodoncia cirugía oral patología bucal y etcétera si quiero agregar nueva especialidad lo agregamos si quiero editar o eliminar o eliminar todo o buscar la lista de médicos la lista de médicos vamos a visualizar en esta interfaz tenemos nuevo médico registramos todos los datos personales y adicionalmente el médico de qué especialidad es de cirugía oral, de ortodoncia o de cualquier especialidad lo registramos podemos modificar o también eliminar o buscar para tratamientos lo mismo los tratamientos que ofrece la odontología para caries, para endodoncia, ortodoncia tenemos nuevos tratamientos cada uno con su precio por ejemplo el tratamiento para caries está a 180 pero si no es 180, no lo sé, 200 lo podríamos modificar o endodoncia ya no es 150 sino 150 y podríamos actualizar o eliminar después viene ya el proceso principal que es gestión de citas que aquí vamos a ver toda la lista de las citas que los clientes han realizado o han sido atendidos en la odontología en esta opción vemos uno para editar esto ya está pagado, aplicado y atendido para registrar una nueva cita por ejemplo una cita para el día tratamiento un prótesis que está creciendo es un ejemplo Juan Pérez médico paciente 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 1 una cita para el día 20 para las 10 AM enfermedad dientes malos por ejemplo dientes con caries o cualquier descripción ¿no? de la enfermedad estar asignado en el caso de que he recibido algún adelanto podría registrar acá un ejemplo 100 soles de adelanto me ha dejado entonces ya podría registrar ¿no? pagados 100 soles cuando no están pagados nada está en rojo historial de citas ya podemos visualizar toda la historia de citas y con su respectivo estados de pago por ejemplo a esta cita este médico de este paciente ha sido ya atendido y ha sido ya aplicado pagado ¿no? de 100% por eso ya es verde pero en los demás citas los pagos están pendientes porque aquí no pagó nada aquí solo pagó 100 soles el costo es 300 entonces quedaría un pendiente de 2 soles no de 200 soles entonces si nos vamos a pagos y podemos visualizar ¿no? aquí pagado 100 soles saldo 200 entonces pongamos me pago 50 soles más entonces se va acumulando los pagos ¿no? hasta que termine de pagar y ahora ¿qué pasa con su cita? o ¿qué pasa con el calendario? estas citas por ejemplo el día domingo 15 de mayo había dos citas esta cita ya está atendida por eso ya está a color verde esto falta atender y la última cita que registramos es para el 20 que también falta atender si podríamos ver por semana a la siguiente semana a la siguiente semana aquí tenemos son de las 10 una cita entonces podríamos moverlo así de las 10 hasta las 11 de las 11 de las 11 por semana y esta cita falta atender por lo tanto está en rojo entonces podemos visualizar todo el mes de mayo el calendario nos va a nosotros nos va a facilitar bastante las citas atendidas y las citas que faltan atender y por fecha después tenemos la opción de reportes que tenemos pacientes donde vamos a visualizar todas las atenciones de los pacientes todo el historial de los que se han atendido ¿no? en la odontología después la lista de médicos nosotros tenemos la parte de resumen que nos va a mostrar cuántas citas hay por mes y también las tendencias aquí tenemos 3 citas entonces estos estos reportes a nosotros nos van a ayudar como una tendencia ¿no? en qué mes sube en qué mes baja en qué mes está bajando más la cantidad de citas entonces así para tomar decisiones y establecer objetivos o estrategias en la entidad o en la odontología pues todas esas opciones serían del administrador ahora vamos a visualizar como un médico para ello voy a copiar su usuario y su contraseña voy a cerrar sesión voy a iniciar como un médico pues bien ya en mi solución médico Juan Pérez puede ver la lista de citas que se le fueron asignados el historial de citas con sus respectivos pagos el calendario algo similar que el administrador y la lista de los pagos ¿no? qué pacientes han ya pagaron completo qué pacientes faltan pagar pero con la diferencia del administrador es que el médico solamente puede visualizar más no registrar los pagos o modificar algún dato porque son trabajadores ¿no? tienen que basarse en roles o en responsabilidades o funciones por lo tanto a los médicos solo es referencia solamente va a ser de lectura toda la historia de citas el calendario para ver qué fecha le toca atender a qué hora y de los pacientes que está atendiendo si falta pagar o no le falta pagar pues bien eso sería con respecto a las funciones del sistema y como última función tenemos la opción de registrarse entonces los pacientes van a tener la posibilidad de registrarse con jdni y con sus contraseños esto a futuro va a servir no tal vez sacar un historial historial de la odontología tal vez podríamos generar un reporte en pdf de todo de todo el historial de la odontología con idni pero eso sería como parte de mejora pues bien gracias por ver el video bueno ya no 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 no